Disculpame ¿Cómo estás? Ahora resulta que te robo mercadería Ah, fueron a molestar a mi abuela a preguntarle si te robaba mercadería ¿Quién? Porque, gente hija de puta Como vieron que no te pago en el día, que te pago a la semana siguiente Yo no dije nada de eso No, ya sé, ya sé que no fuiste vos No, ¿cómo vas a ser vos? No me atendés más si te llevo a la semana Es una pelotudez Fueron ayer, allá fue la policía ¿La policía? Sí, fue la policía a lo de mi abuela Ayer, preguntarle al encargado No es lo único que... Pero eso no lo dijo la policía La policía dijo otra boludez ayer Mi abuela se quedó sorprendida